Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver, como dice aquí la hoja, los ejercicios, parte 7, fase 6, y estos son los símbolos que usamos en mi técnica, técnica Robin, que son iguales a estas notas comúnmente negritas que valen un tiempo. Y todo lo demás con la forma usual de la escritura de la música. Aquí les dejo todo el cuaderno para que quienes quieran le puedan hacer una captura de pantalla general y tener todos los ejercicios y posteriormente poder verlos en sus tablets o celulares o pantallas. También un acercamiento individual a cada ejercicio, ahí está el ejercicio 1, ejercicio 2, recuerden que estos ejercicios ya los hemos visto en fase 5, 4, 3, 2 y 1, por eso no debe haber mayor problema. Ejercicio 3, ejercicio 4, para que les hagan captura individual y con más acercamiento a cada ejercicio, ahí está el 5, ejercicio 6, ejercicio 7, la figura va en todos los tiempos, y ejercicio 8, en todos los tiempos, menos en el último que es el carola de un solo tiempo. Ok amigos, vamos a ver entonces cómo serían en la práctica. ¿Todo bien? Ok. Recuerden que yo los hago más que nada. Este de oído, para no ir contando los tiempos así, ¿verdad? Los contratiempos. ¿Vale? Va despacio el 1, sería... ¡Uy! Me detuve aquí, cuidado. Este no debe detenerse. A ver... A ver, más despacio lo voy a comenzar. ¡Vale, ahí va! Ahí estuvo. Vámonos al 2, es lo mismo pero más repetitivo. Despacio. Ok, vámonos al 3. ¡Vámonos al 3! Ahí sí lo acabé en un primer tiempo de compás. Vámonos al 4, que es lo mismo pero más repetitivo. Empezamos con silencio. Así. Bueno, más despacio. Ahí estuvo el 4, vámonos al 5. Ok, sería... Ok, ya está. Gracias por ver el video. Más o menos como que me quiso fallar ahí al final. Pero en general estuvo bien. Vámonos al 6. Ups. Cuidado aquí. Hay que sentir bien los tiempos o de plano contar esos primeros contratiempos que son solitos. Cuatro van ahí solitos después del primer bombo. A ver. Me fallo ahí. Otra vez. Más espacio. Ahí estuvo el 6. Ahora el 7 ya va en todos los tiempos. ¿Sale? Y recuerden que el ejercicio 4 y el 2. Y también en este caso el 7. Si los partimos a la mitad. La primera mitad es igualita a la segunda mitad. En los casos de los ejercicios 2, 4 y 7. ¿Vale? Entonces vámonos. Ejercicio 7. Empieza con silencio. Uy, uy, uy. Es que se me anda acabando la pila de la batería. Apuérmonos. Ups. Más espacio. Más espacio. Ahí estuvo el 7. Vámonos al 8. El principio del 8 es igual que el del 7. Solo que al final es una tarola completa. Y eso rompe la secuencia y lo hace ligeramente más difícil. Vámonos al 8. 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 Ups. Ahí estuvo. Estuvo bien ese también ese 8, mis amigos. Bueno, pues si estos ejercicios y consejos fueron de su agrado y utilidad, mis amigos. Espero me puedan compensar con sus likes. Ya saben que les mando abrazos a todo mundo y en especial a mis suscriptores. Y igualmente a mis nuevos suscriptores que van llegando aquí a mi canal. Bienvenidos sean. Y recuerden que a todos mis suscriptores yo los considero como mis amigos aquí en mi canal. Y me da mucho gusto ya haber llegado a los 29 mil amigos reunidos aquí. Gracias por apoyarme. Igualmente yo los apoyaré con más clases cada vez más. Cada vez más y más adelante. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye.